Mi nombre es Raquel Arana, soy de El Salvador, Centroamérica, soy diseñadora e ilustradora. Hace unos años participé en la Bienal de Diseño Salvadoreño llamada Contempo con mi proyecto Mujer Guerrera. El objetivo de la Bienal era poder crear un producto en el que se plasmara diseño de superficie inspirado en el torobos, que es el ave nacional de El Salvador. El resultado es esta lámpara en la que ilustré un torobos y mi idea era poderlo calar en la fórmica para que esto se plasmara en las paredes. Para eso hice uso de la máquina Trotec, que me pareció excelente porque con ella pude llegar a un minucioso detalle, a una excelente calidad. El proceso fue primero vectorizar el torobos, luego cortar el pliego de la fórmica a la medida de la máquina y con eso ir calando pedacito por pedacito hasta formar el torobos. Me encantó poder haber ocupado la máquina Trotec porque con ella pude llegar a ese minucioso detalle. Y es súper lindo porque a la hora de encender la lámpara el diseño se plasma en todas las paredes. No solo tiene un excelente alcance, sino que el minucioso detalle hace que el mismo diseño se plasma en las paredes. Soy Raquel Arana y recomiendo las máquinas Trotec. ¡Gracias!